Voy a hacer una cumbia ahora, cristianos de Dios Para que salgan a bailar, entonces muevan todo este pasto, cristianos de Dios De Don Francisco Triviño, del conjunto Yauquén de Punta Arena Esta cumbia que se llama Los Compadritos ¡Eso ya! ¡A bailar la cumbia aquí! ¡A bailar, cristianos! ¡Vamos! A ver, a ver, la primera pareja en la pista Aquí la señora con el caballero ¡Vamos! ¡Eso ya! ¡Dele, dele, dele! ¡Ajá! ¡Ya pues! ¡Chica, ya sale a bailar no más! ¡Tú eres buena para la chuchoca! ¡Ya! ¡Hay que salgan a bailar, cristianos! ¡Ya, Dios, alma de Dios! ¡Ahí, ve! ¡Eso, cristiano! ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Eso, chico! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es todo el mundo que vamos a brindar! ¡Eso! ¡Por esta noche linda que vamos a pasar! ¡Levántese todo el mundo que vamos a brindar! ¡Más pareja en la pista! ¡Por esta noche linda que vamos a pasar! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Llegan los compadres! ¡La fiesta va a comenzar! ¡Eso! ¡Hola, compadrito! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Llegan los compadres! ¡Dale, chica! ¡La fiesta va a comenzar! ¡Eso! ¡Hola, compadrito! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Dale, chica! ¡Dale, chica! ¡Este! ¡Formo mi guitarra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué linda es la vida! ¡Qué lindo es mi hogar! ¡Móo mi guitarra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué linda es la vida! ¡Qué lindo es mi hogar! Si llegan los compadres, la fiesta va a comenzar Hola compadrito, jajajaja Si llegan los compadres, la fiesta va a comenzar Hola compadrito, jajajaja Vamos, vamos, arriba la palma los que no bailan Y ahora que estamos todos, la fiesta va a continuar Hasta la amanecida Y ahora que estamos todos, la fiesta va a continuar Hasta la amanecida Si llegan los compadres, la fiesta va a comenzar Hola compadrito, jajajaja Si llegan los compadres, la fiesta va a comenzar Que niño, que niño Hola compadrito, jajajaja Eso es, que sigue la fiesta Ya de madrugada, la fiesta va a terminar Chao compadrito, jajajaja Ya de madrugada, la fiesta va a terminar Chao compadrito, jajajaja Se van los compadres, la fiesta ya terminó Chao compadrito, jajajaja Se van los compadres, la fiesta ya terminó Chao compadrito, jajajaja Ahí nos va Ahí nos va, cristianos de Dios Eso, un aplauso también para los bailarines Gracias señoras, gracias señor Esa es la idea que compartamos esta fiesta tradicional Con ustedes, haciendo la fiesta Yo les presento Les presento al doble Del presidente de Estados Unidos Claro que él es Maraco Obama Ya, ahí está Una vez